En torno al Alzheimer todavía hay muchos prejuicios. Se trata de una enfermedad en la que tantas atenciones necesita el enfermo como la persona que lo cuida. No quieren que se sepa, a veces a lo mejor hasta da vergüenza que tengo a mi esposo, a mi padre o a mi madre y no se dan a conocer. La asociación está para ayudar, está para ayudar. Es importantísimo. Es importante tratar al enfermo, pero es importantísimo tratar al cuidador. Si yo no estoy de buen humor, si yo no tengo ánimo, difícilmente puedo atender a mi familiar, porque no solo con la medicación se atiende, necesita otro tipo de cuidados y de estímulos. En Afaor centran sus actividades tanto en los enfermos como en sus familias, pero siguen teniendo una vieja demanda, un nuevo local. El local que estamos reconocemos que para los enfermos no es un local adecuado, es un local muy oscuro. Entonces, a pesar de que se les esté estimulando, se les esté facendo o máximo posible para que non perdan a capacidad e non perdan a memoria, o local non axuda moito. Tendría que ser como máis amplo, máis lláfano, para que les non se cansaran tanto ao longo do día, o longo da tarde que candidamos a actividades, cuas actividades que teñen. ¡Gracias!